Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a nuestro nuevo segmento informativo. Increíble lo que va a hacer China en respuesta apuesta a las provocaciones de Estados Unidos en el mar de China Meridional. Les cuento todos los detalles en breve. Analistas creen que las bases de los Estados Unidos en Oriente Medio corren un gran riesgo con Rusia de ser atacadas con misiles crucero circo. Culminan ejercicios militares de Rusia y sus aliados en Oriente Medio. Rusia dice que Estados Unidos provoca una gran crisis en Afganistán y no está claro cómo va a afectar al mundo. Y el expresidente de JT se volvió a pronunciar en contra de la administración Biden y fue muy crítico con el tema de la retirada de las tropas de Afganistán en Newsmax. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le dijo a Biden que México no es un pelele de Estados Unidos. Los detalles también se los cuento en breve. No aceptamos presiones de ningún gobierno. México es un país independiente, soberano y somos más libres que nunca. Pero no es porque estemos de peleles o de empleados del gobierno de Estados Unidos. Los invito para que se queden hasta el final del video. Y si creen que tiene utilidad este contenido, por favor nos acompañan con un like. Este es el desarrollo de las noticias en Noticias de Última Hora. Hola, saludo cordial para todos. En las últimas horas están sucediendo cosas impensables sobre la China que pudiera tomar la decisión de responder de esta forma a los Estados Unidos. Y lo decimos porque se ha cansado de las provocaciones de Occidente en sus aguas territoriales y ha decidido meterse en el patio de Norteamérica. Presten mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. La nación que dirige Xi Jinping, de acuerdo a lo que señala el diario Avia.pro, ha tomado la fuerte decisión de enviar buques de guerra en las próximas horas a las aguas territoriales de los Estados Unidos. Y esto como una respuesta a la reciente provocación por parte de los buques de guerra del Pentágono, especialmente protagonizada por el destructor conocido como el Benfold, que fue catalogada como una provocación, como una invasión a las aguas territoriales de China. Y por esto el PSC ha decidido dar una dura respuesta por parte de Pekín y según una declaración realizada por el gobierno de Xi Jinping y sus portavoces, las autoridades del Dragón Rojo han determinado que se ha dado la orden en las últimas horas de enviar buques de guerra de China a las aguas territoriales de los Estados Unidos. Como quien dice, a ver si van a ignorar de manera similar las fronteras marítimas de los norteamericanos o se ponen buenos a cuidar su territorio y dejan de estar buscando pleito en otros países. Pero bueno, aquí se hablan de más argumentos por parte de las autoridades de China que exponen que son creíbles y aseguran que ya tienen la planificación de los buques de guerra los que van a ir a aguas internacionales ya mencionadas. Aunque recordemos que China ha intentado en muchas ocasiones hacer entrar en razón al Pentágono para que no sigan realizando este tipo de provocaciones que conlleva a este tipo de respuestas por parte de la Federación de China. Sin embargo, y según lo que declaran algunos analistas internacionales, China ha sido muy consecuente con Estados Unidos, pero esto se puede escalar de nivel en cualquier momento y se produciría algún conflicto armado entre estas dos naciones. También es de acotar que Estados Unidos no reconoce la soberanía de la República Popular de China sobre el grupo de las islas. Y como respuesta, Estados Unidos ha enviado a un destructor a patrullar sobre esta región y ustedes ya saben que la mata de la discordia es el destructor USS Benfold, que estuvo cerca de las aguas territoriales de China y fue expulsado por la flota naval de este país, aunque Estados Unidos niega estas afirmaciones. Afirmaciones que dicen desde las esferas. Tian Hu Li, portavoz del Comando de Combate Sur del Ejército Popular de Liberación, dijo que las acciones del lado estadounidense son una grave violación de la soberanía y de la seguridad china. También la República Popular que dirige Xi Jinping admite que la zona donde invadió el destructor de misiles de Estados Unidos es controvertida. Sin embargo, las acciones son provocadoras por parte de Norteamérica y que obligan al país chino a responder ante cualquier provocación y amenaza. Sigue diciendo el portavoz que las fuerzas estacionadas en esta área constantemente están tomando medidas para defender resueltamente la paz y la seguridad en la región. Lo cierto es que China ya está con las firmes intenciones de ir y hacer lo mismo en aguas internacionales de Estados Unidos para ver cómo es que se va a comportar el Pentágono. Y esto puede escalar, Dios no lo quiera de nivel. China ha decidido terminar con las provocaciones de Estados Unidos, tóquele como le toque, y Dios nunca jamás lo permita. Aquí preguntamos siempre a la paz, que nunca llegue esto a pasar. Por favor, me dejan sus comentarios acerca de este tema en la cajita de respuestas, por favor, y vamos a avanzar con más noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Analistas internacionales. Ven que las bases de Estados Unidos estarían en un riesgo inminente con los misiles Zircon y los misiles de crucero de Rusia en el Medio Oriente. Y en un ejercicio de simulación, todas las bases de Norteamérica fueron atacadas según un informe que se desprende del diario ruso Avia.pro. Según los expertos militares aseguran que el despliegue de misiles Calibre y en futuros tiempos los misiles Zircon en el Mediterráneo Oriental, ellos suponen un riesgo a todas las instalaciones de la base militar de los Estados Unidos en Oriente Medio. Y por el momento, el comando militar de Rusia está muy interesado en utilizar el Tartusirio para su base. Y la razón de Rusia es porque tiene en cuenta el rango de la destrucción de los objetivos marinos y terrestres. Los barcos rusos o submarinos podrían exponer una arremetida inesperada a las bases del Pentágono y a los barcos que están apostados en el Golfo Pérsico. Y es que según los expertos, se dice que Norteamérica hasta la fecha no posee Estados Unidos ningún sistema de defensa aérea ni en Siria ni en Afganistán. Razón por la cual permitiría que los misiles de crucero rusos pudieran alcanzar una cobertura de 2.500 kilómetros para alcanzar cualquier objetivo enemigo. Según los analistas que publican en diario Avia.pro, dicen que Calibre y el futuro Zircon podrían atacar en cualquier objetivo exaunidense en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente en solo unos minutos. Hoy, aunque dicen Estados Unidos se siente bastante seguro, aparentemente no saben que en caso de una amenaza, decenas y cientos de misiles de crucero podrían ser disparados desde el mar Mediterráneo. El problema para Estados Unidos en primer lugar es que está en dirección absolutamente abierta y por lo tanto el golpe sería una sorpresa muy grande, apuntan los analistas con sus comentarios en el portal digital ruso. A su vez, los expertos también señalan, por ejemplo, que Sudán, aunque no tiene todavía el convenio con Rusia, si le otorgaran la construcción de una base naval a Rusia, esta sería del área de cobertura objetivo para Rusia, aumentaría aún más el riesgo para los Estados Unidos de tener una base más para poder tener la cobertura suficiente para los misiles Zircon y Calibre por parte de Rusia. Junta al día con la información. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que Rusia y varios países aliados en Oriente Medio culminan con éxito las maniobras militares conjuntas ante la crisis que se está suscitando en Afganistán. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva dijo que sus países miembros deben de estar preparados para cualquier desarrollo de la crisis que se está presentando en el país. Estos ejercicios conjuntos se llevaron en el país de Kirguistán con la Fuerza de Despliegue Colectivo Rápido de cuatro países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y culminaron este jueves. Y desde la entidad también dijeron que las naciones están preparadas para las eventuales advertencias que surgen tras la inestabilidad que hay en la región a la luz de lo que está pasando en Afganistán. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la OTSC dijo lo siguiente, estamos hablando de Anatoly Sidorov. El mundo entero está preocupado por la evolución de la situación en Afganistán y sus alrededores y todos sabemos que hay estados miembros de nuestra organización que limitan con este país. El alto mando también dijo que la actual situación en la frontera entre Afganistán y Tayikistán es complicada. Dijo que la tarea es estar preparados para cualquier desarrollo de la situación, apuntó Sidorov. Recorremos que las maniobras Rubés 2021 en la frontera comenzaron el 7 de septiembre y participaron países como Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, bajo la supervisión del Estado Mayor Conjunto, la Secretaría de la OTSC. En total los ejercicios formaron parte más de 10.000 efectivos y unos 150 vehículos militares, así como aviones de combate y helicópteros. Aquí está la información más importante de las últimas horas. De otro lado, mucha atención porque el presidente de Rusia Vladimir Putin habló este jueves acerca de lo que fue la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán que llevó a una nueva situación de crisis y que todavía no está completamente claro todo cómo afectará a la seguridad regional y global. Afirmó el mandatario durante su intervención en la reunión del grupo BRICS que se celebra en un formato de videoconferencia que la actual crisis que se presenta en Afganistán esto es una consecuencia directa de los actos irresponsables de establecer valores extranjeros desde afuera y la intención de construir las llamadas estructuras democráticas por parte de Estados Unidos sin tomar en cuenta ni particularidades históricas ni culturales de otros pueblos ignorando las tradiciones según las cuales se vive en otros países. Todo esto provoca desestabilización y en última instancia caos, destacó el mandatario de Rusia. En contexto, también Vladimir Putin dijo que la garantía del desarrollo pacífico sostenible de las relaciones internacionales consiste en que se garantice la existencia de los estados con sus diferentes sistemas políticos y sociales, intereses nacionales, políticos y valores, espirituales y morales pero también habla de que se debe respetar los principios del derecho internacional cosa que no tiene Estados Unidos. Vamos a cambiar de noticias. Noticias del expresidente. Y nos vamos para los Estados Unidos. Mucha atención porque el expresidente habló y se fue con toda en contra de Joe Biden y el tema es la retirada de las tropas de Afganistán. Estamos hablando que dio una entrevista el 7 de septiembre el expresidente Donald Trump y allí no ahorró esfuerzos en criticar la administración Biden centrándose en declaraciones. Por ejemplo, dijo que es desastrosa la retirada de Afganistán y manifestando su preocupación por haber empoderado con armamento militar a los talibanes que tomaron el poder en Afganistán. Durante la entrevista, donde también se estaba hablando de lo que pasó el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, Trump brindó un mensaje a los estadounidenses advirtiendo sobre la situación que se vive en el país respecto a la seguridad nacional. Tras esta fecha, Estados Unidos buscó mejorar su ejército invirtiendo en tecnología, estructura y armamento y Donald Trump recordó que su administración colaboró profundamente en la reconstrucción del ejército pero lamentó que gran parte del esfuerzo haya quedado en Afganistán en mano de los talibanes. ¿Qué dijo Trump? Reconstruimos nuestro ejército, desafortunadamente dieron algo de lo que yo había reconstruido, algo que construimos entre todos. Se lo dieron a los talibanes, ¿pueden creerlo? Dijo el expresidente a la entrevista exclusiva con Rob Smith a través de Tonight's, el programa en Newsmax. Según el expresidente, el ejército que es comandado por el actual demócrata Joe Biden no solamente falló en lo que fue la retirada de las tropas de la guerra más larga en la historia sino que además también permitió que el enemigo se hubiera empoderado de las armas con las cuales dotó el ejército de Donald Trump a las fuerzas en Afganistán. Bueno y también mucha atención porque el expresidente aquí habla de 850 millones de dólares que fueron invertidos en equipos militares y que han quedado en Afganistán en mano de los talibanes. Él habla de aviones y helicópteros de última tecnología y distintos tipos de armas. Dijo también el expresidente que estamos avergonzados frente al mundo dándoles 850 mil millones de dólares de los mejores equipos militares del mundo. Nunca ha habido una vergüenza más grande que la que hemos sufrido en la última semana lamentó el exmandatario. También condena el hecho de haber retirado primero a las tropas y después a los civiles incluso que están incomunicados y corriendo peligro. Dice lo siguiente el expresidente ¿Te imaginas sacar al ejército antes de sacar a tus ciudadanos al pueblo estadounidense? Trump continuó diciendo que ellos sacaron a los militares primero, nosotros los hubiéramos hecho al final. Trump también planteó una verdadera vergüenza ante el mundo entero la imagen que dejó Estados Unidos en su retirada en Afganistán. Y por supuesto Donald Trump dijo que ahora ellos tienen el mejor equipo, el mejor ejército equipado del mundo. Puedes creerlo, de tener cuchillos a tener los mejores aviones y tanques y camiones. ¿Les dejamos aviones, helicópteros? ¿Por qué no sacamos esas cosas? Millones de dólares invertidos allí. Fue lo que dijo el expresidente y este artículo que nos trae a colación el periódico Bles. Corea del Norte, muchísima atención porque en las últimas horas realizó un desfile militar nocturno sin misiles que según sus medios era una exhibición de fuerzas paramilitares y de seguridad pública. Los medios en Corea del Norte han confirmado este jueves la celebración de un desfile militar en Pyongyang en la capital con motivo del 73 aniversario de su fundación. Informaciones que se están publicando a través de diferentes agencias como la KCNA y el diario Rondon Sinmun dice que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha presidido el desfile militar pero aparentemente no pronunció ningún discurso durante la ceremonia a diferencia del octubre pasado cuando se jactó de las capacidades nucleares del país y mostró misiles balísticos intercontinentales que nunca fueron vistos durante un desfile militar. El desfile, según Hispan TV, involucra fuerzas paramilitares y de seguridad pública así como las armas más grandes exhibidas eran pequeñas piezas de artillería tiradas por tractores. Las imágenes publicadas muestran tropas con rifles marchando, personal con máscara de gas y trajes protectores con color naranja y unidades paramilitares mecanizadas en el evento que se desarrolló en la plaza principal Kim Dong-sung. La posibilidad de la celebración de este desfile militar en Corea del Norte había puesto en alerta a los Estados Unidos y a su aliado surcoreano especialmente después de que Pyongyang advirtiera recientemente que Seúl debe esperar una grave crisis de seguridad en manifestación por el ejercicio militar conjunto que realizó en agosto con Washington. Recordemos que hace pocas horas Estados Unidos a través de un drone de reconocimiento espió a Corea del Norte antes de lo que era este desfile. Estados Unidos movilizó este avión espía, un Global Hawk, para vigilar la península coreana en medio de las especulaciones de que Corea del Norte prepararía este desfile militar. Estas son las noticias más importantes del momento. Bueno, señoras y señores, y hay revuelo en México y en Estados Unidos con las recientes declaraciones de su presidente. Estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, que todos los días en su alocución nacional tiene de qué hablar. Y resulta que el presidente mexicano recalcó que su ejecutivo no es PLL ni empleado del gobierno de Joe Biden para promover políticas migratorias de Washington. ¿Qué dijo en las últimas horas el presidente azteca? No aceptamos presiones de ningún gobierno. México es un país independiente, soberano y somos más libres que nunca. Sí, tenemos esta situación que nos preocupa y que estamos atendiendo. Pero no es porque estemos de PLL o de empleado del gobierno de Estados Unidos. Es que estamos poniendo orden y ayudando y protegiendo, recalcó el miércoles Andrés Manuel López Obrador. El mandatario negó recibir presiones de Estados Unidos asegurando que su ejecutivo no se deja presionar por ningún gobierno extranjero y actúa con apego de los principios de su propia política exterior. De este modo, López Obrador respondió a las críticas que ha recibido sobre la situación en el sur de México, en donde en días recientes se han conformado y desmantelado por las fuerzas de seguridad mexicana varias caravanas de migrantes que buscan avanzar hacia el norte del país. Bajo la presión de Estados Unidos, México desplegó a su Guardia Nacional y agentes de migración para desmantelar caravanas de migrantes que parten rumbo a los Estados Unidos. El miércoles, cuatro organizaciones mexicanas defensoras de los derechos de migrantes, según Hispan TV, informaron que han denunciado legalmente al gobierno de México y al de Estados Unidos por realizar expulsiones en caliente de personas vía aérea desde aeropuertos estadounidenses a la frontera sur mexicana con Guatemala bajo el llamado título 42 de la ley estadounidense. Se trata de la queja de organizaciones Asylum Access México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres. En lo que va corrido del 2021, desde que comenzó en octubre pasado, más de 750 mil migrantes han sido expulsados bajo esta ley sanitaria en Estados Unidos y que figura y que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a ejecutar expulsiones de migrantes en caliente con el argumento de las medidas sanitarias contra la nueva enfermedad que tiene en emergencia sanitaria a los Estados Unidos. Llegamos a la parte final del video. Los invitamos, si son nuevos en nuestro canal, a activar la campanita roja de notificaciones, a suscribirse a nuestro canal, si creen que tiene utilidad, si les gustó este contenido, por favor nos regalen una manito arriba y nos dejan su comentario en la cajita de respuesta. Dios los bendiga a todos ustedes, un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido. Bendiciones para todos.